Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bienvenidos a otro vídeo de Hearthstone con mazos baratos, el como jugarlo, de cartas de mazos sin cartas, épica, legendaria, ni cartas de aventura. Vamos aquí con Cazador, que la verdad de los mazos baratos es de los que se presentan más fuertes porque tiene cartas baratitas muy fuertes, por ejemplo el gato de callejero, la llena, bichos de fuego, la verdad es que está bastante bien. Wow, creo que me interesa toda esta mano, sinceramente. A ver, ¿qué queremos de mano inicial? Queremos todos los costes 1 para pelear la partida desde el principio y luego también nos interesan si somos segundo del arco, también nos va a interesar casi siempre, si estamos sobre todo contra una clase que sabemos que va a merecer la pena quedárselo, que son prácticamente todas. Y el Tajo Buche que el peitante también nos va a venir muy bien y si estamos contra guerrero y picaero nos va a interesar también quedarnos Restador Golaca normalmente. Esta no recomiendo quedársela porque lo que quiere es tener muchas bestias al principio que vayan a morir y que este se dope, pero ¿qué pasa? Que justo se está dando la situación, que tengo gatos callejeros, tengo guacamayo enjollado y me va a venir muy bien. Ah, normalmente empezaría con gato, moneda, guacamayo, pero es que si él me hace orador del sino yo pierdo bastante, entonces mejor me espero, ¿verdad que sí? Ya esta salida ya es bastante fuerte. Quizá haber hecho moneda bicho de fuego por si él hace poder de héroe, efectivamente. Vale, aquí la hiena tampoco está nada mal, lobo tampoco está nada mal, voy de 4 a la cara. Yo creo que la hiena es lo que más me convence, sinceramente. Ya consigo que se chete una vez, si él me tira ahora pacificador de aldor se lo voy a poder matar, así que ahora sí que tiro el guacamayo porque es otra bestia que potencialmente va a poder mejorar a la mía. ¡Uh, el tajobuche, qué bueno! Ha salido. Dio, esto es buenísimo, de lo mejor que me podía haber tocado, sin duda alguna. Además, queremos proteger esta carta, clarísimamente. Bendición de sabiduría, interesante. Aún así yo voy a humildad, ¿vale? Si me lo baja el ataque ya no voy a atacar. Esto es que cada vez que yo pego él roba una carta, pues no voy a pegar y fin de la historia, ¿sabes? Vale, aquí tengo que jugar en torno a la consagración, ¿no? A la bendición... Sí, a la consagración, efectivamente. Entonces, si juego el lobo, la consagración como que se la estoy pidiendo a gritos que me la juegue. Pero es que si no juego el lobo, no doy caña, ¿no? No meto presión. Guacamayo, lobo, consagración me hace mucho daño. Arco solo, no estoy presionando. Pues entonces supongo que me le tengo a arriesgar porque es que si no, no presiono. No está mal. Tajobuche crepitante, si da escudo divino, si da las plantas, está bien. Va, venga, me la voy a jugar al tajobuche. Plantas. Vale, esto si tira consagración, pues tengo mesa, lo cual me conviene muchísimo. Esto básicamente, pues no pego por la bendición de sabiduría. Cada vez que pego le voy a dar una carta. Pues no, lo siento. Consagración, ahí la llevas. Vale, se va a chetar ahora muchísimo. Ahora, como mueren tres bestias, ahora sí que gana tanto ataque que me interesa pegar con él, ¿vale? Fíjate, no es malo. Nueve de ataque, hola. Y tiro doble bicho de fuego. Si tira segunda consagración... ¡Madre mía, la llena! Solo la llena la que ha liado. Es que claro, la salida ha sido muy buena, con tantas bestias de coste bajo. Ha sido impresionante. Aún así, este hombre llevaba cartas que son muy cuestionables de llevar. Bendición de sabiduría es una carta que competitivamente no se utiliza nunca. Humildad... Bueno, hay personas que sí que se puede utilizar en versiones muy defensivas, pero no suele ser lo más atractivo. En fin. Oponente digno. Un druida. Vale. Si estuvisteis atentos a los últimos vídeos, ¿contra qué mazo creéis que va a ir bien el mío? ¿Contra el druida agro o contra el druida de Jade? Contra el druida agro va a ir, por lo general, complicado, ya que me saca muchos espirros pequeños. De hecho, en los perros no habrían venido nada mal, pero como es una carta muy reactiva, no me la he quedado. Porque yo lo que voy a querer es pelear la mesa desde el principio. Yo voy a querer ir a por la partida, aunque sea incluso un mazo agresivo. De hecho, lo es. Ya estoy viendo que está sacando esta carta. Uf, complicado. A ver, es que si él tira... Yo haría doble de coste de uno, ¿vale? Pero si él tira poder de héroe, me deja sin nada. Entonces es mejor que yo haga solo un guacamayo y el próximo turno a guacamayo, moneda tajobuche. Creo que es lo mejor que puedo hacer. Claro que esto lo malo que tiene es que él, los dos cristales de mana, los puede aprovechar muy bien en sacar más espirros. Pero es que con poder de héroe me quedo bastante por detrás. Si no le doy valor, efectivamente lo ha tirado al final. Así es que ha salido... Ha merecido muchísimo la pena haber hecho esto. Esta bestia, por cierto, es bastante mala. Son uno de vida. Muere con esto. Muere con su poder de héroe. Vale, matar. Ok. Y ahora vamos al lío. Primero me espero a ver qué sale. ¡Lul! Esto está bastante bien, ¿eh? Estoy por jugarlo. Y en el próximo turno puedo hacer doble tajobuche. No me puede matar esto de ninguna de las maneras. Es que puedo hacer moneda tajobuche, moneda tajobuche. ¿Vale? Hombre, esto habría sido mejor... Si me salen plantitas. Pero como normalmente la mayoría de las posibilidades de adaptar no son demasiado buenas en esta situación. El extra de vida y las plantitas realmente era lo único bueno. Entonces prefiero esperar a mejores combinaciones en el futuro. ¿Vale? Estamos en la misma situación, solo que él no progresa nada y yo voy a sacar a dos esbirros ahora. De hecho, hasta podría plantearme sacar la hiena. Fijaos lo que os digo. Pero supongo que me espero incluso para situaciones aún más favorables en la que la hiena aún se haga más fuerte. Más uno, más uno viene muy bien para que intercambie y sobreviva. Tres de salud no lo mata ni con poder de héroe. Pero si en turno cuatro tira poder de héroe supongo que está bien para mí, ¿no? Así que le voy a dar el más uno, más uno. El extra ofensivo me convence. Y voy a pegar ya porque el extra de ataque me da igual. Y si sale escudo divino me interesa más que se le aplique ahora. Más tres de ataque, provocar, no puede ser objetivo de hechizo ni poder de héroe. Esto es malo contra flagelo, pero bueno. Garrad ya me antes y palante. Es que como las otras dos eran muy malas, al final he cogido esto de más tres de ataque. Pero si llego a saber que sale esto, lo que llego es ir a la cara y punto. Vale, arroba parche, lo cual es muy bueno para mí. Parece que es el de unidad agro, pero con una salida ya muy mala. Igual está, pues muy bien. Lo aplaudo. Poyuelo es añoso. Da igual, el juego la llena aquí, ¿verdad que sí? Llena, doble intercambio. Incluso el jabalí, si me lo mata, le mato yo a él. Bueno, muero de flagelo, me limpia toda la mesa. Y puede que tenga flagelo. Porque estás teniendo una salida muy lenta. Así que voy a jugar en torno al flagelo. Hago aquí. Este... Es que quiero matárselo. Porque como él tiene lo de más uno, más uno. Si le da más uno, más uno, ya puede matar a uno de los míos. Y eso no me mola nada. Aquí es la cuestión. El juego en torno... Supongo que flagelo me hace mucho daño igual. Así que me va a esperar a darle más valor al lobo. Instantáneo. Pero si tiene flagelo... Hombre, si tiene flagelo, lo buenísimo... Es que él no saca nada. Y yo tiro pollo en los añosos. Hostia, finja. Esto es malísimo para mí. Mira, aquí ha salido el come pirata. Tarde. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Lobo aquí y pollo los añosos. Y toda la cara ya. Ya ha llegado el momento de que hay que ir a tope. Esta es una de las grandes cosas que tiene... Que tiene druida agro. Y el combo de murlos. El combo de murlos puede ser realmente poderoso. Aquí ahora mismo, si le salen dos cargar, me limpia bastante. Aún así, toda la ventaja es que gana en mesa. Vale, la llena se cheta, por cierto. Buah, pero puede limpiar la llena, eh. Ya os digo, los mazos agresivos. Es que él es incluso más agresivo que yo. Y fíjate que yo he empezado muy fuerte. Buah, que me cuenta. Vale, pero pierde el provocar. Eso ha sido malo por su parte. Y fijaos, el que tenga uno de vida. Qué malo ahora, ¿no? Vale, tengo que matar a estos dos, casi seguro. Y ya gano. De hecho, es que este solo me puede ganar la partida. Vale, pues tengo que tirar... Oh, me encantaría bajar el crinalta, pero no puedo hacerlo. Me sale muy ineficiente. Tengo que hacer así. Intercambio con este aquí casi siempre. Aún así, como esto es efecto aleatorio, vamos a ello. Viento furioso, perfecto. Esto es lo que vamos a querer siempre. Una vez que lo tenemos ya, no lo buscamos más veces, ¿vale? Y escudo divino. Otra vez no pegaría, ¿vale? Por si acaso. Y aquí intercambio para que Finn ya no pegue y saque otros dos burloks. Y aquí la cuestión es, tiro poder de héroe, le dejo ya cinco... Nah, saco el restador de Colaca, ¿verdad que sí? Voy peleando la mesa. Bien es cierto que en su mazo queda otro corsario aterrador. Pero, aparte de que es simplemente un 1-2, puede que ni lo roben lo que queda de partida. Y yo quiero ya mi monstruo en mesa, ¿vale? Quiero ya mi esbirro en mesa. Y aquí el pollo de los añosos, que aunque es más típico de otros mazos, como por ejemplo este lo diría a Agro, pues tiene también aquí un muy buen papel. De hecho, fijaos lo que va a hacer. Va a hacer que se lo gaste todo en matarlo. ¡Para sobrevivir! Y ahora, de hecho, el Colaca lo que permite es que como no tire poder de héroe, le mato ya el próximo turno. Fijaos si ha merecido la pena. Bueno, es que habríamos tirado poder de héroe, entonces supongo que es equivalente, ¿no? Vale, aquí supongo que con Krin alta... ¡Wow! Doble Krin alta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Pego a la cara, tiro poder de héroe, el próximo turno está muerto siempre, ¿no? Es decir, yo pego aquí y se queda tres, efectivamente. Vale, esto normalmente podría ser muy intuitivo tirar Krin alta, pero voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque gano siempre el próximo turno. Es decir, su mazo no tiene nada de sanación ni de ganancia de armadura más que su poder de héroe. Da igual lo que haga en el próximo turno que le voy a ganar, ¿vale? Así de simple. Da igual que tirase mana viviente... Que yo qué sé. Pues vale, es decir, me podía jugar un provocar... Tendría que perder tiempo en matarlo, pero no. ¿Cuándo usar el poder de héroe, básicamente? Se ha quedado buena partida, ¿no? Se ha quedado interesante, oye. Me ha volado. Pues nada, aquí lo tenéis, el cazador. Muy interesante. Es un mazo agresivo, aunque no tan a saco como el druida. De hecho, lo acabáis de ver aquí, el druida oponente. No va tan a saco, no va tan all in. Tiene otro tipo de sinergias, que si los perros, que si la hiena... Bueno, la hiena me ha dado una partida, ya lo habéis visto antes. Y creo que es de los mazos con los que es más sencillito aprender, ya que es bastante jugar los esbirros en curva. Pues sí, te guardas el... Saber en qué momento también tiras la sinergia de turno y tal. Pero si empiezas de gato callejero en tajobuche, se te pone muy bien. Sea cual sea el rival, da igual que el mazo tenga muchísimo polvo al cano en él. Es que se va a quedar impresionante. Así es que nada más, chavales. Espero que haya gustado el vídeo, que haya sido útil para aprender cómo utilizar el mazo. Os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis el vídeo con todos los mazos y cómo ir mejorando este propio mazo. Cómo ir metiéndole otras cartas que va a hacer que sean mejor. La pandilla de ratas, la dulce abuelita... Son cartas que seguro que vienen muy bien. Hay algunas versiones que llevan la hidra o la marga. Versiones mucho más agresivas la llevan. El lobo infectado también puede ser una opción viable. Pero esto no se aleja mucho de cómo sería una versión competitiva. Es decir, una versión competitiva podría ser exactamente esta cambiando los pollos los añosos por pandilla de ratas. Ya está. Ahí tenéis una 100% competitiva. Para ir a cualquier torneo, aladera, donde quieras con ella. Así que nada. Pero lo he dicho. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos pronto, gente. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!